Por el intenso calor y no tomar sus medicamentos, un residente de la colonia Playa de Miramar sufrió una crisis convulsiva en la zona centro de Ciudad Madero y al caer de su propia altura se ocasionó lesiones diversas. Fue en el cruce de las calles Carranza y Allende en el primer cuadro de este municipio, en donde el lesionado fue auxiliado primero por testigos que al observar que no reaccionaba, pidieron el apoyo de personal de protección civil. Aunque no alcanzaba a articular palabras de manera correcta, el señor se identificó como Enrique M, de 59 años de edad. Los paramédicos de Cruz Roja lo valoraron y trasladaron a recibir apoyo a un hospital de la zona, señalando que al momento de caer, por no poder controlar sus movimientos, se provocó golpes de importancia. De acuerdo a la versión de algunos testigos, el afectado caminaba por la zona centro de la ciudad y en el cruce de las calles Carranza y Allende se desmayó convulsionando sobre la banqueta, recibiendo en el lugar apoyo de parte de personal de protección civil Madero, que lograron contactar a una hermana residente del municipio de Matamoros, que les confirmó que estaba en tratamiento por dicho padecimiento. Por las altas temperaturas, Cruz Roja recomienda la toma de medicamentos en el caso de tener enfermedades crónico-degenerativas, así como la hidratación adecuada. En el 10.1, encontraste la noticia.